El Festival Ecosurbanos tuvo su primera edición en septiembre de 2015 por iniciativa de los compositores y artistas sonoros Erick Pérez Segura y Hugo Solís García con el apoyo del Tecnológico de Monterrey. A lo largo de estos años se han presentado conciertos y eventos en los diferentes campos del Tecnológico de Monterrey en la región Ciudad de México, en la Fonoteca Nacional, el Centro de Cultura Digital, el Centro Nacional de las Artes, entre otros lugares. A lo largo de estos años el festival ha pasado de ser un festival de música electrónica experimental a ser un festival que además incluye arte sonoro, obras audiovisuales y arte transmedia. Se han presentado más de 100 obras de artistas internacionales de 15 países diferentes seleccionadas por convocatoria. También se han incluido proyectos desarrollados por alumnos del Tecnológico de Monterrey. El festival ha contado con la participación de artistas internacionales tales como Jason Freeman, Juan Pampín, Stephen Pope, Jeff Treviño, Rob Hamilton y en la edición del año pasado John Showning, pionero en la investigación de la síntesis de sonido. Todos ellos impartiendo conferencias y talleres tanto a la comunidad del Tecnológico de Monterrey como al público en general. Agradecemos al Festival Virtual Inc. Monterrey y al Laboratorio Arte AC por el apoyo brindado para que el festival de este año pudiera llevarse a cabo. Gracias. 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 Gracias.